Esta también la vamos a utilizar, pero aquí también necesitaremos las cintas que... ¡Anda, abrí! Y también necesitan las cintas... Necesitarán las cintas que traje, pero hay... Y necesitarán también las cintas... Yo compré una de estas cintas que mi hermano me las regaló. Son unos trompos. Y van a meterlas así como decoración. Llegan poquita, pero no importa. Así ven. Y ahí es. No quedó muy bonito, pero puede ser de chica o de chico. Yo te recomiendo que las hagas así. Y para que no se caigan, sujétalo con esta cintura. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denme un like, porque aquí que hace calor. Vean, me estoy sudando. Vean, me estoy sudando ahí, son bien a las gotitas. Y bueno, adiós. Y espero que les haya gustado y denme un like. Porque este es un regalito casero que le pueden hacer cualquier amigo. No está tan bonito, pero aunque sea es algo a salgo. ¿Ok? Entonces, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.